¡Ajá! Identificamos lo que es el trabajo y lo que es ser naco. Claro. Y divertirnos. Y divertidos. O sea, nacos y divertidos. ¡No, no, no, no! ¡Ay, mira, papá! Cuando te gustan los frases, te diviertes. Es que me super encanta, me super encanta, porque los fresas contra los nacos y los nacos contra las fresas. ¿Qué te consideras? Mira, yo soy fresa. O sea, güey, ¿verdad? O sea, o sea, algo relax, güey, ¿va? Ok. O sea, soy fifí, güey. O sea, soy fifí. Ajá. Y allí, allí, carnal... ¡Ah! ¡Sí! 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 Y qué opinas acerca de todo esto? El famoso, yeah, yeah, la muñeca vea. ¡Yupi! 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 Por favor, por favor. ¿Para ti quién hace mejor una fiesta, los fresas o los nacos? Mira, yo creo que, la verdad, todos llevamos un fresa y un naco. Sí. La verdad. Si te vas a acercar a una chica para hablarle y aunque seas naco, pues tienes que decirle así como que, oye, qué guapa te ves. O sea, ¿sí me explico? Ajá. Y si eres fresa, pero quieres ligar a una chicana acá, pues, obvio, te tienes que convertir en un naco. Ajá. O sea, yo creo que llevas el fresa y el naco a la vez. Ajá. Todos. Y aquí la ropa no te hace, brother. O sea, a mí, tu ropa te puede costar miles de pesos. ¡Claro! O sea, no hay bronca. ¡Claro! Pero lo bueno, sale caro. Y lo caro, no manches. O sea... X. Yo, así como Rocío, yo, la verdad, yo compro en Lagunilla, en Miscalco, en Tepito. O sea, y si me gusta algo en una tienda de marca, también me lo compro, ¿no? También me lo compro, claro. Claro, no hay discriminación. Todos somos iguales, como lo dijo la señorita Ayala. Cuando un fresa se quiere divertir, ¿qué hace? ¿Qué haces tú? Cuando un fresa se quiere divertir. Ay, pues, obviamente, bailo, canto. Ya vamos a la playa. Ay, en la playa, tomas el sol. Tomas, así, el drink más caro del mundo. O sea, es súper guau. ¿El más caro es el más rico? Pues, a mí me encanta. Dijo, discúlpame, pero así lo más pobre que tomo es whisky. Así ya lo supo. ¿Te gusta la champagne? Me encanta la champagne, me encanta el coñac, me encanta. O sea, tienes que tener un buen paladar para eso. Te pasa una banquetera. Sí. ¿Me puedes mencionar el nombre de un champagne? ¿De un qué? De un champagne, pues, es que no se puede decir marcas. ¿Puedes? 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 Te voy a pedir un corona. ¿Puedes? 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 Moet, Moet Chandon. ¿Lo sabes pronunciar? ¿Uno que no se está popular? No, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Eso le encuentras en cualquier minatería? Yo sí te digo una. Se llama Corbel. Es la más barata en Estados Unidos. Para mí es una de las mejores, pero de las más caras es la Cristal, y no consumo champagne. No me gusta. Pero es delicioso. No me gusta. Pero, ¿cómo se pone una buena fiesta de nato? Vamos a todos. A Rosy, mira, te platico, te comento. Primera, hay variedad de música. Segunda, pues, va toda la pandilla, va toda la raza, ¿no? La raza, ¿estás hablando de raza de qué o qué? ¿De perros? ¿Qué es eso? No, ¿me caí desde ese reto? Raza, o sea... Calle 12, por Avenida del Financio. ¿Quiere decir educación? Raza también. Raza también viene en el diccionario. Raza de ciza, raza de criolla, raza... Raza también viene en el diccionario. Sí, ¿no? Cuéntale, mi canelo. Yo me cuento bien la igual de música. Pa' aquí, pa' allá. Pa' hacer los gustos. Una salsa, redito, merengue, cumbia. Las banqueteras son las mejores. Las banqueteras, sí. ¿Las qué? Las aguas locas. Los carros locos, ¿no? Los carros locos, ¿no? No, 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 no. No, no, no. A ver, me voy a hacer crecer un poquito mi cultura, que no sé. ¿Qué son las aguas locas? Las aguas locas, mira, te voy a explicar. Sí. En un garrafoncito, echas un tangcito. ¿Y qué te gustes o no? Un qué? Un tang. Un tang. La revuelves chaca, chaca, chaca. Y ya después le echas su respectivo mezcalito. Mezcalito. Un tang. Para qué queremos gastar el lujo si al final de cuentas es para la barriga. Oigan, todos hemos ido a bodas. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, bueno. Y de repente, bueno, empieza que el vals, que la novia, que quién sabe qué, ponen la música. ¿Cuándo se pone el ambiente realmente? Ay, cuando yo le conozco, niña, es buenísimo, ¿no? Señores, perdón. Uno de mis grupos favoritos así, mi top, 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 son Los Ángeles Azules. ¡Vamos! 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 Desde que tengo uso de razón... Ay, no, no me digan que ustedes no bailan la de... ¿Cómo te voy a olvidar? ¡No! 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 O sea, yo una vez lo escuché porque mi chofer le iba escuchando y le di permiso de que pusiera lo que quisiera. ¡No! ¡No! Cualquier cantidad de chavos universitarios de excelente nivel se fueron al Auditorio Nacional a escuchar a Los Ángeles Azules. ¡Sí! ¡Sí! O sea, Rocio, yo conozco a Los Ángeles Azules porque cantan con los Clap Sons, Jimena Sariñana, Natalia La Forcade... O sea, obviamente... ¡Arcistazos! Pues, ya se hicieron un súper hip, pero antes, ¿quiénes eran? Exacto. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer estos mix con otros artistas. Ok. Bueno, yo quiero ver el bunch de ustedes. ¿Les parece? Me parece muy bien. A ver, primero, vamos con ustedes. Ajá. Me encanta cómo bailan en los barrios. Sonideros. Entonces, quiero que me den, que nos den una demostradita toda la pieza suya. Les parece que hace muy bien laía de los franceses. ¡Uso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no sé por qué dijo que está chistoso. ¿Por qué? Porque es amargado, no sale de su casa. Y si acaso nada más sale a la tiendita y eso porque... ¡Oye, lo tiendita! 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 A ver, les pregunto, ¿ustedes como fresas pueden considerar o ver de pronto que los nacos tienen cosas positivas? Pues sí, yo digo que sí, porque son, la verdad, son muy trabajadores. Serviciales más que nada más. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, mi chofer, mi nana, el jardinero. ¡Jardinero! Son buenas personas, o sea... No, 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 pero fuera de esto, o sea, ¿son unas buenas personas? Pues... Pues sí, o sea... Adelan chistoso, o sea, está padre. ¿Pero tiene un buen corazón? Pues yo creo como en todos lados, ¿no? O sea, debe de haber buenos y debe de haber malos también. O sea, no creo que todos sean malos ni que todos sean buenos. O sea, regresé con mi reloj, entonces es bueno. Pero yo creo que lo que más importa en los seres humanos no es exactamente lo que vemos por fuera, sino lo que hay adentro, ¿cierto? Pues es importante, pero quizás hay veces hay excepciones, ¿no? O sea... O sea, ayuda que te vistas bien, ¿no? Sí, sí sirve, pero... O sea, Rocío, a nosotros nos gusta ganarnos el pan. O sea, ¿qué les vamos a quitar, no? O sea, si todo nos ha costado, o sea... ¿Tienen algún amigo fresa? Yo no sé por qué. ¿Algún amigo fresa? Yo no tengo un amigo fresa. ¿Sí lo tiene? ¿Y es un buen amigo? Sí. Sí. Entonces, ¿se pueden tener amigos, buenos amigos, independientemente del nivel social? Claro. Sí, por sí. El nivel social, como religioso, como lo que sea. ¿Para mí, carnal? Un apetador para escucharlos. ¿Perdón? Todo depende de la persona. O sea, no importa ni la religión, ni lo económico, no importa nada. Si la persona es a todos, ¿no? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!